En el marco de la presentación del libro Fiesta Viva Veracruz, el mandatario estatal Fidel Herrera dio a conocer que el paso del meteoro CARP por la entidad marcó el paso para la planeación y creación de proyectos hidráulicos que permitan evitar inundaciones. Hay ya un proyecto hidráulico que nos determinaron la fuerza de los huracanes para señalarnos que hay un camino para evitar que Tlacotalpan y la región se vuelvan a inundar y este significa rectificar los ríos que no tienen control, lo he señalado, el Valle Nacional, el río Obispo, el Tesechoacán al San Juan y que este en lugar de desembocar en Tlacotalpan desemboque al mar a través de un tajo y que también el Papaloapan que trae los caudales enormes de una cantidad grande de ríos chiquitos y sobre todo de la presa Temazcal y Cerro de Oro tenga también un corte de salida al mar que alivie la salida a Alvarado donde impide la desembocadura del río Blanco y este se regresa. Ahora se está en el proyecto, una obra hidráulica que tiene por objeto no solo aliviar de avenidas sino también desarrollar unas 30 mil hectáreas a la agricultura y a la ganadería protegida. Y así como ese proyecto hay otro en elaboración para la conurbación Veracruz-Boca del Río, Jamapa, Medellín, que implica una serie de obras y acciones de bombeo. La etapa de reconstrucción sigue en pie, sin embargo hay comunidades que aún presentan encharcamientos y en otras más se encuentran redoblando esfuerzos ante la posible llegada del mal tiempo proveniente del Caribe. Otratitlán, Tlacojalpan, Hidalgotitlán, Cozoleacaque, Jaltipan, tantos y tantos sitios, algunos de los cuales todavía tienen encharcamientos y agua que tenemos que desalojar. Ya se está formando, nos avisa el meteorológico, una nueva perturbación, un fenómeno de investigación en el Caribe que pudiera estar afectando a la península de Yucatán el próximo fin de semana, por eso tenemos que redoblar el paso. Con imágenes de Boca Reyes para Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.